que acaban de meter un triunfazo. Esteban, bienvenido a la programación de domingo. Algo que decir, Agustina, Facundo y José, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. Buenos días. Muy contento. Argentina acaba de ganarle a los All Blacks 21 a 14. Ahí vemos los jugadores en la cancha. Emocionante triunfo luego de un parcial del primer tiempo 14 a 14. Argentina lo ganó en los últimos tres minutos con una muy buena actuación de los Pumas, llevando al rugby argentino al top mundial. Se juega la final contra Francia. Repito, Argentina le ganó a los All Blacks 21 a 14. Partidazo de los Pumas jugando un nivel extraordinario. Estamos muy emocionados, muy contentos. Sepan disculpar las emociones, pero fue un triunfazo increíble de los Pumas que lo estamos festejando en la cancha. Qué lindo, Esteban. Qué lindo comenzar el programa con esta alegría, con esta novedad, con esta noticia. Ya venían de un triunfazo, ¿no, Esteban? En el caminito los Pumas. Y ahora llegan a la final contra Francia luego de vencer a Nueva Zelanda. Realmente un torneo increíble. Así es, así es. Argentina juega la final contra Francia, que ya se lo cruzó en la fase de grupo, venciéndolo categóricamente. Así que no queremos hacer extrapolaciones hacia el futuro, pero Argentina tiene un muy buen rugby. Ha jugado un torneo excelente los tres días de competencia, por lo cual vamos a esperar con mucho optimismo el partido final, que es esta tarde. No me acuerdo el horario ya de la emoción, pero creo que a las 12.50 de Argentina después se los paso bien. Pero estamos muy contentos, muy emocionados. La gente acá, el Estadio Atlético de Madrid, lleno de camisetas argentinas. Estamos de local nuevamente. Así que muy contentos. Esteban, ¿cómo estás? Agustina te saluda. ¿Qué nos podés contar sobre el partido que acabás de ver? Porque después de una seguidilla donde la Argentina se ha enfrentado también a grandes selecciones, hoy va a volver a jugar un partido y uno piensa, bueno, ¿cómo es el desgaste de los jugadores? ¿Cómo llega Argentina a la final también desde un plano más físicamente hablándolo? Perfecto. Argentina es un equipo que está muy preparado, el plantel muy amplio. Hoy, en los primeros tres minutos, tuvo una lesión Lucio González Reazón y que era una pieza fundamental. Argentina tiene varias lesiones, pero desde el punto de vista físico, está muy bien. Yo no, por supuesto. Ellos están muy bien. Creo que se llega bien. Hay cuatro horas hasta el próximo partido. Así que creo que va a haber muy buena recuperación. Seguramente se hace un poco de hielo, un poco de fisioterapia ahora, pero Argentina está llegando bien. Consideramos que va a ser un partido muy parejo. Francia derrotó en las semifinales a Fiji en un partido también muy físico, muy duro, por lo cual también tiene su desgaste. Muy buena la pregunta, pero entiendo que hoy estamos muy parejos contra la final de Francia. Así que estimamos que las condiciones físicas y deportivas son equitativas a la hora de enfrentarse los dos equipos. Esteban, ¿cómo te va? Facundo te saluda. Estás en Madrid, en vivo, para aire de Santa Fe. Y estamos viendo el estadio del Atlético Madrid con esta gran final. ¿Va a ser en la misma sede? ¿Ahí se va a jugar el partido de los Pumas contra Francia? Es la misma sede que se juega los Pumas contra Francia en un mismo estadio. Así que es muy lindo el estadio. La temperatura está un poquito más agradable que estos días. Estamos en 25 grados. Así que el calor, que el viernes, tanto el viernes como el sábado, fue bastante grosso. Hoy aflojó, más allá que se está jugando hasta ahora, que son las 12, la una del mediodía. Creo que no va a influir, pero está muy lindo, muy lindo estadio. Mucha gente de todos los países. Este es un partido o un torneo que sirve como preparación para los Juegos Olímpicos en París en julio. Así que estamos bien y practicando en este clima, vamos a decir, un poco caluroso, que va a ser más en julio en Europa. Exactamente. Pero Esteban, además, contanos un poco más. Estos partidos, que son cortitos, no son tan largos. ¿Qué diferencias tienen con, tal vez, aquel que ve el rugby convencional, el Seven? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hay que saber para tener en cuenta? Perfecto. La modalidad de Seven, que es la modalidad que también se admite para los Juegos Olímpicos, son de 7 jugadores. O sea, en una cancha normal, de 100 por 60, juegan 7 jugadores. Hay que correr, hay que tener un estado atlético envidiable. El biotipo del jugador de Seven es diferente que el del jugador de 15. Son jugadores mucho más rápidos, mucho más altos, más fuertes y con mucha velocidad. Se juegan dos tiempos de 7 minutos cada uno, con un minuto de descanso en el entretiempo. Por lo cual, es muy intenso, hay muchos tries. En este momento estamos viendo el partido entre Gran Bretaña y Fiji, no sé si se aprecia bien. En el rubro mujeres, que están jugando también una de las semifinales. Y esa es la modalidad. Teniendo en cuenta, bueno, la final que se viene entonces ante Francia, ¿qué nos podés contar también un poco del rival? ¿Crees que Argentina puede medirse, más allá de que ya se enfrentaron y que ganaron? ¿Ahora crees que va a ser una final pareja? ¿Qué es lo que se visualiza para dentro de unas horas? Bien. Francia viene con mucha presión, mucha presión por eso, porque se van a jugar los Juegos Olímpicos dentro de 40 o 50 días. Está con la expresión que tienen los jugadores que pasaron a la modalidad Seven, el mejor jugador del mundo de 15, que se llama Antoine Dupont. Vendría a ser como el Messi del rugby hoy, uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Y está jugando medio tiempo. Cada vez que entra, cada vez que entra, hace la diferencia. Por lo cual, debemos tener mucha precaución con ese jugador. Las dos selecciones son muy parejas, muy parejas. Así que, y son tan parejas que cualquier detalle hace que... Te equivocás y extrae. Errás un tackle y extrae. Hay que estar muy bien al detalle, trabajando cada momento del partido estratégicamente. Estimo que Argentina tiene mucho, un poquito más de oficio que Francia, pero no es para dejar afuera cualquier posibilidad de Francia. Al contrario, hay que tener un equipo que hay que respetarlo. Esto entonces, como vos nos contás, es una competencia que a Argentina le importa, que por supuesto siempre la quiere ganar, pero el objetivo principal de los Pumas Sevens está entonces en los Juegos Olímpicos. Esto lo toman como una forma de entrar en ritmo. Agustina, yo creo que ahora como estamos en la final y como somos los argentinos, los vamos a querer ganar. Hace de cuenta que tenemos un Tramontina entre los dientes y entramos a la cancha. Pero el objetivo final, estoy de acuerdo con vos, son los Juegos Olímpicos. Traerse una medalla en el pecho no es un tema menor. Ya lo hizo Argentina hace cuatro años. Así que yo creo que el objetivo final, coincidió con vos, son los Juegos Olímpicos. Esteban, te quería preguntar, también empezando a comparar, recién nos contabas los detalles que tienen, las particularidades de esta disciplina de Pumas Seven, de Rugby Seven. También es más corta la brecha, no hay tanta diferencia porque a Argentina le ganó a Australia, a Francia ya le ha ganado, le ganó recién a los All Blacks, o sea, para enmarcar este batacazo. ¿Es un batacazo real o la diferencia no es tanto en el Seven como con respecto al rugby convencional, al rugby 15? Que si hubieses ganado en un torneo en rugby 15, Australia, después a los All Blacks, bueno, empezás a poner ya directamente una trascendencia brutal. En la modalidad de siete, hace cuatro o cinco años, te podría decir que hoy fue un batacazo. Pero Argentina viene creciendo, creciendo, y temporada 2022, 2023, 2024, ya le ha ganado varias veces a los All Blacks, y esto forma parte de una planificación que arrancó hace más de siete años allá por los Juegos de la Juventud, bueno, donde muchos jugadores que participaban ahí se encuentran acá o en el proceso de, y forma parte de una planificación realizada por el entrenador Gómez Cora, Santiago Gómez Cora, que ha dado los resultados. Hoy podemos decir que Argentina, como bien vos dijiste, que le ganó a Australia, le ganó a Francia, le ganó a Los Blacks, le ganó a Fiji, y hoy no son batacazos, sino ya estamos en el primer nivel mundial de Seven. Por lo cual, es el resultado de una planificación, de unirse varias personas de la Unión Argentina de Rugby, y decir, vamos por acá, llevar un plan, donde apoyó mucho el Senar, la Unión Argentina, y por supuesto los jugadores, y un montón de gente que se planteó un objetivo a largo plazo, bueno, hoy es el resultado de todo eso. Esteban, te mandamos un abrazo grande, gracias por compartir con la audiencia, los televidentes de Aire de Santa Fe, en este comienzo de domingo, para nosotros, esta gran noticia. Bueno, recordar que entonces, tres y media de la tarde, hora argentina, los Pumas van a estar jugando contra Francia, contra Francia la final, y obviamente que vamos a seguir en contacto durante todo el día, por supuesto. Bueno, agradecerles a ustedes el espacio, y también déjenme un segundito, mandar un saludo a mi familia, que me ha bancado en esta. Así que, les quiero mandar un saludo a mi familia, porque bueno, les he dejado un montón de cosas, y ellos me han apoyado para poder salir hoy al aire desde acá. Esteban, te mando un abrazo, y en un ratito nos volvemos a contactar. Un abrazo, buen domingo, gracias. Ahí está el enviado especial de Aire de Santa Fe, Esteban Yuchi, con el triunfazo de los Pumas en el Seven, en la gran final de Madrid. A eso accedieron, van a jugar en un ratito contra Francia, luego de vencer, entonces, a Nueva Zelanda. Gran, gran torneo, entonces. Y ahí está, también, Aire de Santa Fe. Si algo pasa, te enterás primero en Aire Siempre. Aire de Santa Fe. Las noticias primero, siempre. Algo que decir. Muchas noticias por analizar. Siempre queda algo por decir. Aire en Madrid. Con Esteban Yuchi, este fin de semana. La noticia. La noticia. La noticia. La noticia. La noticia. La noticia.